¿Qué es el apoyo de la comunidad educativa? También hago referencia a que con el plan Todos Manos a la Siembra, nosotros como institución venimos trabajando en el huerto escolar, un grupo de docentes, en eso puedo nombrar a la profesora Zulay Pinto, a Mari Betancur, Egl Amaya y el profesor Rafael, quienes vienen trabajando en el huerto escolar, conjuntamente con el apoyo del Ministerio del Ambiente. De hecho, hace poco se nos dio un aporte monetario para la elaboración de un vivero escolar, el cual hemos venido trabajando con los obreros de aquí, mi persona. Y ese vivero y ese huerto, bueno, vendrían a reforzar ese trabajo que tiene que estar también en conjunto con la familia y los mismos muchachos aprendiendo para poder nosotros darle también respuesta en la parte económica de nuestro estado y inculcar ese valor que deben tener los muchachos hacia la parte productiva. Creo que con este vivero los muchachos obtendrán esas herramientas, esas técnicas para que realmente nuestro estado, nuestro colegio principalmente, nuestro estado y nuestro país, bueno, vea enfilado en que el trabajo es hacia la producción.